¿Qué tal amigos? El clausura 2017 ya comenzó y estas son algunas de las cosas que nos dejó la jornada 1. ¡Comenzamos! En el primer partido del torneo, Veracruz tomó un respiro en el cociente, ganando un gol por cero a Querétaro en el Pirata Fuente, con gol de Leobardo López. La máquina de Paco Gémez pitó en casa y con solitario gol de Adrian Aldrete, derrotó al Necaxa. Tigres y Santos empataron sin goles en el estadio universitario. Los Tigres jugaron con algunos suplentes y lamentablemente el joven Luis Martínez se rompió el ligamento medial y cruzado anterior, además de desgarrarse el menisco externo de la rodilla derecha. Una lamentable lesión. Los monarcas no se quedaron atrás y derrotaron 2 por 0 a los Xolos con golazo de Carlos Adrian Morales y uno más de Raúl Ruiz Díaz, quien ya fue adquirido definitivamente por la monarquía. En el juego entre León y Pachuca, los Tuzos remontaron el marcador y con una soberbia actuación del Chucky Lozano, quien marcó tres goles, ganaron por 4 a 2. La nota negativa del encuentro la dio el defensa de la fiera Diego Novareti, quien estupió al delantero mexicano. Los Diablos Rojos del Tonuca comenzaron con todo su torneo del Centenario e hicieron pedazos a los Zorros del Atlas, a quienes derrotaron 4 por 1 en la despedida del Estadio Alberto Chivo Córdoba. Puebla cerró la jornada en casa, cayendo frente a los Rayados del Monterrey. Doblete de Candelo y doblete de Molina por los Rayados tenían el encuentro empatado hasta que llegó Edwin Cardona en los minutos finales a convertir al penal que le dio la ventaja a los regiomontanos. El partido entre América y Chiapas de esta jornada se pospuso y se jugará el 7 de febrero a las 8 de la noche en el Víctor Manuel Reina. Los Pumas fueron a Guadalajara a visitar a las Chivas en la primera jornada y perdieron por dos goles a uno, logrando así llegar a una racha de 35 años consecutivos sin vencer a las Chivas en suelo caliciense. Esta es desde luego la paternidad más grande en el fútbol mexicano. Luego de esta victoria del Guadalajara frente al equipo universitario, José Luis Higuera, fiel a su costumbre de querer llamar la atención, puso un tuit bastante polémico en referencia al origen felino de los Pumas. Recuerda checar la tabla general de la jornada número 1 en nuestras redes sociales, los links los encuentras en la descripción. Aún sin debutar en el presente torneo, el futuro de André Piergignac estaría fuera del fútbol mexicano. Según el diario italiano El Corriere de los Port, el Inter de Milán estaría interesado en los servicios de este delantero francés de 31 años. Pero ahí mismo en la publicación aceptan que los Tigres buscan prolongar el contrato del delantero francés que sigue marcando goles y que fue pieza fundamental en el último campeonato del equipo felino. ¿Qué les parecen a ustedes, cracks? Toda la habla de rumores que se desatan torneo tras torneo alrededor del delantero francés. Tal y como lo platicamos un par de videos atrás, Bayro Moreno dejará los Cholos de Tijuana para jugar con el Atlético Nacional en Colombia. Esto lo dio a conocer el equipo colombiano, que mencionó que ya tiene un preacuerdo con el futbolista para que se presente a los exámenes médicos y posteriormente a la pretemporada con el equipo verdolaga. El tercer jersey de Pumas para la siguiente temporada aún no ha sido confirmado por la directiva universitaria, pero la liga ya lo tiene registrado como parte de los uniformes que usarán los felinos para esta temporada. El 2017 tiene muy pocos días, pero Javier Hernández ya disputó su primer partido amistoso con el Bayern Leverkusen en la Florida Cup, enfrentando al equipo de estudiantes de La Plata. Lamentablemente para el chichadito tuvo la oportunidad de marcar, pero desperdició esta fallando un penalti en este partido amistoso. De lo que sí no perdió oportunidad Javier Hernández o la gente que maneja su cuenta de Twitter fue de publicar mientras el equipo de Leverkusen aún estaba disputando su partido amistoso frente a los estudiantes de La Plata. Esto fue malinterpretado por muchos quienes hablan de una falta de compromiso del delantero mexicano. ¿A ustedes qué les parece? Dejen su opinión en los comentarios. Y ante la falta de gol, John Milton, este famoso hipnotista, no dudó en mandarle un mensaje a través de Twitter a Javier Hernández ofreciéndole sus servicios de hipnosis. En Noticias de la América, Fabián Castillo no llegará a las aiglas, pues el Trapson Sport de Turquía compró sus derechos a la MLS. En Argentina aseguran que Boca Juniors está tras Paolo Gols y Guillermo Barros Esqueloto, entrenador de los chineses, ya habría contactado al defensa para llevárselo a Boca. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya vamos a darle salida a los saludos que nos han pedido tanto en el canal de YouTube como en Facebook. Y vamos a comenzar para mandarle un saludo a Aarón Díaz, Chelito Ramos, a Aarol Rabiela desde Guerrero, a José Alberto de Jesús, Ángel de la Cruz, un beso para todos ustedes, Eulalio Hernández Serrano, a Pablo Enrique Hernández, también a Erick FMS Rojiblanco, a Monce Hernández, Mariano López del Río, Manuel Martínez, Marco Carvajal, también un beso para ti, Rolando Las del Recuerdo, a Germán Gutiérrez, Play Games, José Manuel, a Brandon Rodríguez, a Payne DC, a Pepe Valentín, al Hombre del Negro, también a Fran Iturriaga, a Paolo Becerra, a Felipe Hernández, a Chen2619, a Araujo Gustavo, Rafael Estrella, a Óscar Hernández, que pide saludo, que es desde los primeros suscriptores, también a Imanol Massa Méndez, a Zael Hernández, Ezequiel Izquierdo, Diego García y Niki El Grande. Esto ha sido todo por el video, si te gustó, dale like, compártelo para que tus amigos se suscriban a este canal, síguenos en todas las redes sociales para que siempre estés enterado de lo que acontece en el fútbol mexicano. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos la próxima.